Quiero que mis amigas, sin que se ofendan, me dejen solo Quiero que mis amigas, sin que se ofendan, me dejen solo ¿Por qué te da vergüenza llorar con ellos, mi sufrimiento? Aunque les agradezco que se preocupe por mi amor Pienso que es preferible, sufrir a solas mi cruel tormento Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá El bien que necesito, que me reanime, que me consuele Quiero que se devolven todas las finas que me dejó Si a la que yo adoraba, y sin embargo, me abandonó Cartas, recratos viejos, hacen más triste mi soledad ¿Por qué me traen recuerdos y horas felices que no vendrán? Cartas, cruzan por mi memoria, sus juramentos, sus falsedades Que hay para diciembre, sus felices que no vendrán Pero peor, traiciones son Cartas, cruzan por mi memoria, sus juramentos, sus falsedades Que hay para diciembre, pero verdades, pero peor, traiciones son Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen solo ¡Eso, bandota!